por rumbo de las guásimas, que vieron tiburones, de acuerdo con pescadores de Guaymas y Empalme, en los últimos días han logrado el avistamiento de tiburones en las aguas de las zonas conocidas como las cruces y también los algodones. De acuerdo con pescadores de Guaymas y Empalme, en los últimos días han logrado el avistamiento de tiburones en las aguas de las zonas conocidas como las cruces y los algodones perteneciente a la bahía de las guásimas. Jorge Ortiz, titular de la Coordinación Municipal de Pesca y Acuacultura, dijo que emite la recomendación para que principalmente buzos tomen sus precauciones en esas zonas. Por su parte, Juan Miguel Duarte, pescador, la toque la semana pasada, se reportó el avistamiento de un tiburón blanco frente a las costas de Guaymas, aceptando que es un riesgo. Sin embargo, los ribereños tienen la necesidad de salir a trabajar a pesar de las adversidades que esto implique. Como se recordará en las costas de Guatabampo, al sur acá del estado de Sonora, se han tenido ataques de tiburones a buzos que desafortunadamente han perdido ya la vida. Mientras que en el Golfo de California también se han registrado la captura de una especie de tiburón blanco por parte de los pescadores ribereños. Así que pues se están extendiendo los tiburones, amigos del auditorio. Empezaron por allá en el puerto de Llavaros. También ha habido avistamientos por acá por rumbos del paredón colorado. Ahora también por rumbos de las guásimas. Pues se han estado desplazando esta especie, lo que viene a ser pues un peligro total para los pescadores. Sin embargo, también hemos tenido conocimiento de parte de personas que son expertas en estos temas que hay comunidades pesqueras que viven entre los tiburones blancos y que nunca ha habido absolutamente ni un solo ataque porque saben cómo se comporta.